Un saludo. En este objeto hablaremos del flujo de aire por conductos en el interior de las instalaciones de ventilación. El objetivo que perseguimos es analizar la velocidad y la presión en el interior de las conducciones para determinar por qué en algunas de ellas necesitamos ventiladores para mantener el aire en movimiento y en otras tenemos suficiente tiro y se puede mantener las estructuras con ciertas estrategias de sostenibilidad. El aire circula por el interior de los conductos. Cuando circula se establecen las magnitudes de velocidad y caudal. En el aire existen algunas magnitudes que representan el comportamiento del mismo, como por ejemplo la densidad, que es la cantidad de masa en la unidad de volumen y la compresibilidad, que en las instalaciones de ventilación esta compresibilidad es nula, queremos decir, el aire es incompresible y la densidad es constante, aunque cambia un poco. Esta es la posible variación de la densidad, pero las condiciones de presión no cambian tanto como para que el aire se comprima. Así como la viscosidad. La viscosidad es una magnitud fuertemente relacionada con el movimiento, así como la presión. En el aire definimos las escalas de presión en los niveles de presión estática y presión dinámica. La presión dinámica no la consideramos en el movimiento de otros fluidos combinados, confinados, pero en el aire sí. La presión estática se mide a los lados de las paredes y la presión dinámica se mide en el centro de las conducciones, donde la velocidad es máxima. El término v cuadrado partido 2g acepta un valor que no es despreciable frente a los demás y tenemos que tenerlo en cuenta. En ese sentido, la medida de la presión se realiza tanto en las paredes como en el centro, existiendo diversas maneras de medirlas, como el tubo de pitot, etc. En el flujo del aire dentro de las conducciones, se aplican las ecuaciones de conservación de la masa y de cantidad de la energía. Se desprecian los efectos de intercambio térmico, el aire es incompresible, seco y no tiene contaminantes, para hablar de unas magnitudes medias en el interior de las conducciones. De esa manera, a veces encontraremos un perfil de velocidades laminar como ese, en que todo la velocidad es creciente, o un perfil de velocidades turbulento, en el que hay un frente de onda que avanza prácticamente a la misma velocidad. Estas velocidades recomendadas para el flujo de aire por conductos no pueden ser demasiado pequeñas, porque si no, no se establece el índice de renovaciones que necesitamos, ni demasiado grandes, por dos razones, porque tenemos muchas pérdidas de carga y porque hacemos mucho ruido. Por eso, proponemos ahí una tabla de limitaciones de las velocidades aconsejables. Depende de los conductos que tengamos, y obviamente por la ecuación de continuidad, se conserva en las señales. Con respecto a la presión, las pérdidas de carga dentro del flujo confinado que existe en el interior de las conducciones es de dos tipos. Las pérdidas por fricción, debido al rozamiento entre las láminas de fluido y la propia pared, y entre las propias láminas de fluido que van a diferentes velocidades, y las pérdidas localizadas. Las pérdidas por fricción, como hemos dicho, se debe a la viscosidad del aire, que se roza con las paredes y con otras partículas de aire en base al factor de fricción, y afecta a la ecuación de Bernoulli, disminuyendo la presión a lo largo de la conducción de manera continua. Para determinar el factor de fricción, disponemos de las ecuaciones de Kohl-Ebruch, o bien del abaco de Moody, que representa las pérdidas de carga lineales. A estas les llamamos pérdidas de carga mayores, porque en muchas de las conducciones representan una mayor proporción, pero no necesariamente. También tenemos el abaco de Moody, como indicamos que sirve para determinarlas, y las pérdidas localizadas. Las pérdidas localizadas no ocurren por la fricción entre las paredes y las propias láminas, sino por la variación de cantidad de movimiento. Siempre que hay un accesorio, un codo, un ensanchamiento, un estrechamiento, un pantalón, una T, se produce unas pérdidas de carga porque las partículas cambian su dirección, velocidad, aceleración o sentido. En ese sentido, podemos determinar una longitud equivalente a las pérdidas por fricción que establecería esa misma pérdida de carga, o representarlos con un coeficiente bien dimensional, bien adimensional. En cualquier caso, todos los accesorios tienen unas pérdidas de cargas que deberemos conocer bien por indicaciones del fabricante, bien por abacos, como los que aquí se indican, que nos dan un valor estimativo de esas pérdidas de carga. Al final, la suma de las pérdidas por fricción y las pérdidas localizadas generan las pérdidas de carga totales, que se representan por R, la característica resistente de esa conducción, y que siempre son proporcionales al caudal al cuadrado. Esa es la curva resistente de nuestra instalación del flujo del aire confinado y puede asociarse como todas las características resistentes. Bien en serie, donde se suman las pérdidas de forma lineal, bien en paralelo, donde las pérdidas en los tramos son las mismas y lo que se suman son los caudales. En cualquier caso, cuando necesitemos un caudal determinado, en esa característica equivalente necesitaremos proporcionar una presión que venza las pérdidas de carga, suma de las pérdidas por fricción y las pérdidas menores. Como conclusión, siempre las instalaciones de ventilación sirven para transportar el aire y, como el flujo va intubado y confinado, tienen unas pérdidas. Esas pérdidas marcan las necesidades energéticas de presión. La velocidad debe estar limitada entre unos valores máximos y mínimos y marca las pérdidas de carga por fricción y por accesorios que vamos a tener. Deberemos determinar las pérdidas de carga por fricción y por accesorios y sumarlas convenientemente en serie o en paralelo de manera que conozcamos las pérdidas de carga que vamos a tener que vencer con nuestros ventiladores. Si la instalación tiene tiro suficiente, funcionará con tiro natural y si no, habrá que poner un ventilador que venza esas pérdidas. Siempre tenemos que proponer diseños que propongan el menor número de pérdidas de carga con instalaciones cortas, con diámetros grandes y con los menores obstáculos posibles siempre que mantengamos las condiciones de renovación de aire para que los gastos energéticos sean mínimos. Y sin más, esto es todo lo que quería contaros hoy. Espero que resulte de vuestro interés. Un saludo.